Pienso en César Hildebrandt, por ejemplo, un hombre distinto a un hombre de hoy, en sus formas, en su manera de comunicarse, en manera de expresar su emocionalidad, sus sentimientos. Yo veo a Hildebrandt y me pregunto, ¿cómo estarán esos niveles de testosterona? ¿Serán más altos que el nivel de testosterona de porro que ladra? ¿Serán más altos? Ala, tío, el gran patriarca dirá, te quiero, después de qué, de seis años, ¿no? De relación, ¿no? Tal cual, tal cual, ¿no? Será afectuoso, será cariñoso, así como te hará mimos, masajitos, becho abacho. Contará sus temores, sus inseguridades por la relación. No, dirá, oye, ¿sabes qué? Últimamente me estoy sintiendo muy inseguro sobre la relación, ¿no? Quiero abrir, quiero abrir mi corazón, quiero abrir mis sentimientos. ¿Dirá eso? ¿Dirá patriarca? ¿Y eso lo hace ser un mal hombre? Claro, exactamente, exactamente, buena, 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 buen cuestionamiento. O sea, lo hace ser, o sea, ¿es un hombre de verdad o un hombre de mentira? La cual. ¿Cómo calificas, no? Hablando de eso, el matrimonio de Hildebrandt. Una de las noticias más románticas de los últimos tiempos. Cuando a veces uno comienza a perder fe en que ya no hay más románticos en el mundo, sale alguien y nos hace recuperar la fe en el amor. Oh, tío, ese preámbulo, ese preámbulo te ha indicado otra cosa, ¿no? Que dice que César Hildebrandt sí, efectivamente, es el último romántico. El chato Hildebrandt se nos casó, se nos casó. Uno de los hombres que ha confesado por propia boca, confesó que le gustaban muchísimo las mujeres. Un gran conquistador. Nuestras imágenes a lo largo de los años han dado fiel. ¿Más que Carlos Vilge? ¿Más que los conquistadores de la salsa? Con una persona, el nombre Rebeca Diz, la novia que tiene hace seis años. Se casó con ella en una ceremonia civil privada. Vamos a, antes de darles las imágenes que tenemos, nosotros vamos a hacer un repaso de cuándo conoció a la mujer de su vida. A ver, a ver, me gusta. Son las... ¿Hay implicaciones políticas para el domingo, los días de las elecciones? Uy, papi, así conquista César Hildebrandt, conquista César. En una hora de esa manera, mostrando cero ápices de sus sentimientos. Mostrando un rostro terco, firme, ¿no? Siendo una muralla. Una muralla. Impenetrable, ¿no? Impenetrable. Solo mostrando sabiduría. Amor a primera vista en junio de 2004. Ella, españolísima. Periodista, rubia, regia, mostrando fragilidad al ser entrevistada sobre los atentados terroristas en la madre patria. ¿Cómo nos conocimos? Hablando de atentados terroristas en España. No. Uy, pero el muñeco, dices. El muñeco, el muñeco. Claro, claro. Pero ¿cómo no ha sido, no? O sea, terminó la entrevista y, guau, de frente, porque se ha venido de España. No, de mucho tiempo no tenía, ¿no? De todas maneras, tío. De todas maneras. Igual, tío. Cafecito de ahí, ¿no? De gustos hegemónicos, dicen algunos, ¿no? De gustos hegemónicos. Ok. ¿Quién no tendría gustos hegemónicos en el tercer mundo? El seguro de sí mismo, protector, maestro, cancherazo. Protector, maestro, cancherazo. Tío, y lo peor es que... O sea, me imagino que van a poner puros nombres de películas españolas de Almodóvar, ¿no? La flor de mi secreto. Peliculón de Almodóvar, del noventa y cinco. El día de la bestia. El día de la bestia. Crímenes perfectos. No importaba que Rebeca Diz tuviera treinta años y el chato Hildebrand estuviera llegando a la tercera edad con veintiséis años más que ella. Treinta, cincuenta y seis. Normal, ¿no? Sí. Papi. Sí, pues, ¿no? Atracan. Porque terminada la jornada televisiva, se fueron a cenar y... ¡Ampay, chato! ¡No, tío! Allá, saliendo con invitadas del programa. ¡Ah! ¡Qué carajo! Ah, ok, ok, tío. Sil de Dill. Los chatos somos cancheros, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si el barba se metiese con Rosa María Palacio. Tienen barba, sí, creo. Claro, yo con Iván Fraisinet, somos. Uf, te creo también. Sí. ¡Ay, su pucho, tío! ¡Oh, tío, mamá! Su pucho, muy básico, el pucho, ñaño. Hay algo, hay algo muy, muy sexy en el acto de fumar, ¿no? Un puchirri. ¿Es tabaco o no atraco? Sí. Igual, no, tabaco o la rica y deliciosa, igual me... A mí me resulta muy, muy erótico, muy sensual. Ya no soporto ese olor. No puedo. Mírenla. Ella se retuerce, fuma bien a los Arita Montiel y se disfuerza y disfuerza. Se disfuerza y disfuerza. Mala leche, sonvio. Mala leche. Aunque el lobo viejo es el primero en dar una caricia. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Lobo viejo! ¡Lobo viejo! ¡Matador! Matador, otra película de Almodóvar del 86. Creo que está protagonizada por Antonio Banderas. Tío, ¿sí era cariñoso, Hildebrand? ¿sí era cariñoso? Mostró, mostró. Ankara, 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 el patriarca. Ankara, Hildebrand. ¡Qué historia! Porque apenas unas semanas después, mientras cenaban en San Isidro, la comodidad y la naturalidad eran tan evidentes... Ya hay semanas después, dice. Semanas después. Ya era ya... Ya usando todos los tres meses, ¿no? Entra a Perú, bien. Nadie sorprendió saber que eran pareja. ¡Hace ya tiempo que quiero decirte! Y no sé... Tío, un amor que ETA unió, ¿no? ETA, ¿no? Creó el vínculo entre estos dos. Papi, ¿pero dónde salió el Tip Top? No, no. Tío, ¿de Hildebrand que va a ir a Tip Top, men? La tiendecita blanca, uno de estos restaurantes frichos. La Tip Top va a ir a Tip Top, no seas malo, tío. ¿Qué? ¿Me debes una salchipapa y un milkshake? No, pues. No seas abusivo, porro. No es tan grande, no es tan grande como creía. ¡Tip Top! No es tan grande como creía. Tú sí has tenido salidas en Tip Top, dices. Tú sí. No, nunca. He tenido lugares mucho menos fichos. Susura, susura. O sea, ¿te imaginas a ese español? Susura, Pablo. O sea, si estoy acá, le digo, vamos a tomar una frutillada donde Dina. De ley. Ah, es que tú tienes que jugar la carta del exótico, pues, men. Pero, Hildebrand no, pues, tío. Hermano. Claro, es que él se pedía Hildebrand, pues, ¿no? Claro. Guayguaya tienen que ir a frutillada, pues. Claro, yo tengo que decir. Un vermuz. Claro, un tinto de verano. Un tinto de verano, sí. De todas maneras, tío. No lo vas a llevar a... Se salió el pollo, pues, ¿no? A la pollería que está ahí en el callao, pues. No. Se salió el pollo, pues. Yo te estoy diciendo Tip Top y tú me dices, se salió el pollo, pío. Se salió el pollo. O sea, tú dices a Hildebrand y Nika come salchipapa. Digamos, en plan... Ya, en plan normal diría, ala, podría ser que sí, pero no tanto. Pero en un plan salida de... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pero ¿por qué estamos pensando que Hildebrand se impuso sus condiciones? ¿Por qué no habrá sido la flaca decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría comer salchipapa. No he probado, me han hablado. ¿Me llevas un lugar? ¿A dónde lo llevas? Ya, ¿a dónde lleva Hildebrand? Ala, tío. ¿A dónde lleva Hildebrand? Hildebrand, supongo, le preguntaría a su camarógrafo. Oye, un lugar de salchipapa por acá. No. Tip Top. Pasa más piola, pe, ¿no? Claro, la va a llevar a la cevichería del Chato Barrasa. Imposible, tío. Imposible. Claro, le pregunta a Eloy Marchand o a Moya, ¿no? Oye, una salchipapería decente por acá. ¿Cuál? A estadio, ahí va todo. Ahí está el estadio. Para su tercera salida se metieron un kiosk, Paco Chicharrón, o Juego de Surtidos. Uy, atraco, genial. Buenazo, usura, 10 de 10. Dámelo siempre. No resolvió. Tenía una fama de mujeriego que ustedes ya saben, pero incluso cuando iban a la playa, el Chato parecía más que domesticado por la española. Solo para mencionar. Ya ve, hermanos. La ley del deseo, otra película de Almodóvar. Tal vez mi película favorita de Almodóvar, protagonizada, sí, por Eusebio Poncela y por Antonio Banderas. Extraordinaria película. Pero cuéntame, Dorot. Lo voy a contar. O sea, ¿en qué playa está? A ver, dime. ¿Playa privada? ¿Playa privada? A ver. O sea, no veo sombrillas de Inca-Cola. No veo sombrillas Product Placement, ¿no? Aya, tú quieres escuchar toda la canción de los patos y las patas, de no sé qué, no sé cuántos. León dormido, dicen. Ok, León dormido. Ah, un León dormido. ¿Cómo han reconocido León dormido? ¿Cómo han reconocido? La herradura. La herradura. Oye, ¿te das cuenta que las sombrillas solo las tiene Hildebrandt? Porque es un aburrido. No se está con Polo. Qué aburrido que esté con Polo en la playa. Y de ley llevo un libro, de ley, de ley, de ley llevo un libro. Claro, claro. Bueno, mientras tú vas a la playa y disfrutas las cosas, yo voy a leer a Emil Cioran, a este rumano maravilloso. Es muy snob, ¿no? Es muy snob llevar un libro a la playa, ¿no? O sea, yo hubo un tiempo en que salía de viaje y llevaba un libro, pero tiempo después dije, ¿a quién engaño? Pero incluso cuando iban a la playa, el chato parecía más que domesticado por la española. Oh, ves, sí da cariño, men. ¿Ves? Tú decías que no, que no da cariño. No, yo no dije que no. No comprensión. Me pregunto. Me preguntaba. ¿Ese Hildebrandt hará eso? Y ahí está acariciando a la flaquita como si fuera un perro. No, qué mezquino, tío. Qué mezquino. No, no, ahí está. Qué mezquino. Mira, 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 mira. Escúchame. ¿Tomas una foto de eso? ¿Lo photoshopeas? Ah, y pongo el iPhone, ahí, en vez de la flaca, ahí está. Yo creo, yo creo que Hildebrandt tiene para dar amor. Yo también. Pero no lo usa, pero no lo usa mucho. Porro que envidia, dice acá la gente. Porro que envidia. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Confirmo lo de porro, dice Maricel García Laos. No. ¿Qué es? Hay una mujer que comenta eso. Ay, es la caricia. Ay. Ay, tío, me derrito con Hildebrandt. Qué romántico, qué cute. Sí, 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 sí. Es a su mano. El chato en su sillita con su almohada de viejito. No, puta, qué mala leche. En su sillita con su almohada de viejito. Puta madre. Es a su alma de la leche, papi. Muy mala leche. Qué fuerte ese man, tío. Se pasaron de frío. Una mala leche, papi. Qué malo, weón. Sigamos, sigamos. Solo le faltaba su balde y su rastrillo. Y su rastrillo. Uy, claro. Y tenía que... Hildebrandt va a la playa con Polo. Polo, cuello B todavía, sí, de aburrido. Cuellito, cuellito Polo, estilo Polo. Claro. Ni siquiera un color, no sé, ¿no? Alegre, como amarillo, ¿no? No, no, no. Polo azul. Azul barco, claro. Solo le falta la piscina inflable, la chiquitita, ¿no? Es ahí, claro. Ay, me hizo veír esas climas. A la playa. Todita expuesta al sol. Y así el tiempo... Pero bueno, gemelo, ¿eh? Hildebrandt. Y nos acostumbramos a verlos juntos. Es más, cuando en la cima de un cerro de la rica Vicky le pusieron el nombre del chato a una calle. ¡Oh, tío! Le pusieron el nombre de una calle a la me olvidaba. En Cerro El Pino. Papi, ¿vamos a Cerro El Pino? Vamos a tomarnos una foto ahí. En calle César Hildebrandt. A ver, mira. Alguien del Cerro El Pino está por acá como para confirmar que todavía existe ese papelógrafo o ya se lo volaron. Sonreí emocionada y tomaba fotos. Vaya que han durado. Será que... Máñate, mira, mire esa imagen. Dios me hace... Cariño, comprensión, ternura. No, no, yo nunca he hecho eso. El chato no se pone en modo cuchara chica cuando están ahí apapachados. Pero, ojito, que cuando la tuvo que entrevistar por primera vez, era el personaje, Hildebrandt. Era así. Infranciable. Era, claro. No emotion, Hildebrandt. Claro, la boca del lobo, tal cual. Y acá es como un cachorrito, mírelo. ¿El amor le curó lo mujeriego a Hildebrandt? ¿El amor le curó lo mujeriego? ¿Será que ya sus 64 añitos pesan? ¡Ay, míralo, míralo a Hildebrandt! No, y la flanca está enamorada, mira. ¿Iran juntos? Eh, tengo entendido, no sé si, no sé, a ver. Yo creo que en una entrevista, creo que Hildebrandt confesó que hizo lo mismo que Woody Allen. ¿Ya? Woody Allen cuando estaba con Mia Farrow. Eh, que compraron dos departamentos y cada uno tenía su departamento. Y cuando querían, digamos, no, intimar o cosas así, este, no, se coordinaban para interactuar. Pero cada uno tenía su espacio y su departamento donde tenían su rutina y sus cosas. Igual que Woody Allen comía Farrow, pues, hasta que le fue infiel, pues, no con su hijo. Eh... Es que cuando dijiste eso, yo pensé en eso. Claro, claro, claro. Sí. Eh, pero creo que hoy uno de los departamentos ya es la oficina de Hildebrandt en su certín, ¿no? Sí, sí. Ah, entonces, ¿qué dices ya no? No lo sé, pero esas son las cosas que por ahí, me acuerdo de haber escuchado en alguna entrevista. Que cada uno tenía su espacio. O sea, hay opciones todavía. Pero claro, obviamente, ¿ves, no? O sea, hay que tener una buena billetera para decir, bueno, no, quiero hacerle a Hildebrandt, cada uno tiene su... O sea, todos malditos y mujeres, pero cada uno tiene su departamento, ¿no? Ajá. O sea, tú alquilas un cuarto de hotel ahí y yo acá. Claro, porque tengo entendido que, este... Que Rebeca Adís tiene una hija de un compromiso anterior también, pues, ¿no? Entonces... Ayos. Sí, sí. Uy, uy, ya bueno. ¿Y Hildebrandt también? Uf, que claro, sí, tiene, 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 tiene hijo, claro. César Hildebrandt Chávez, ¿te acuerdas que un día muera el reportero de... Ah, no, no, igual. ...de, este, La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta, tal cual. Yes, yes. Me documentan el gran patriarca, ¿para cuándo? Rebeca sabe el secreto con el que logro domesticar a este lobito talla small. ¡Lobito talla small! Sí, ¿cómo le da a Galtato? Ay, 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 sí. ¡Que viva el amor! ¡Si las flores pudieran! ¡Oooora sí! Oye, ¿esas fotos qué onda? ¿De dónde sacaron esas fotos? ¿Ha hecho una sesión de fotos? Debería, pues, ¿no? Sí, mínimo, ¿no? Oye, Zafa, estaba feliz Hildebrandt. El lobo de bolsillo. El lobo de Love Street. El lobo de Love Street. Ay, ¿ahora qué vas a decir, Magali? ¿Qué veneno me hace soltar ahora, Magali, para arruinar este momento? Como yo soy una enamorada del amor y una romántica pérdida total, entonces, desde acá van mis felicitaciones, Chato, al margen de nuestras discrepancias, nuestras discusiones públicas. ¿Sabes qué? Qué bueno que hayas encontrado el amor de tu vida. Lo domesticaron al lobo. Lobo feroz. Ya no es un lobo feroz. Pero mire, nosotros conseguimos estas imágenes, en especial la privacidad del evento, que respetamos. Ella sale de la... Ah, ya, igual. Era un evento privado, pero igual fuimos. Negro, adornado, como debe de ser. Uy, qué loco. Ah, ahí está el día del matrimonio, del chaturri. No te casas, estás enamorado, ¿no? Tío, Into the Dark manda un centro y dice, ojo, Nelson Net de fondo. Nelson Net. Tú sabes quién es Nelson Net, ¿no? Sí, es Nelson Net. Nelson Net es un cantautor así tipo, no sé, segundo rocero, pero tiene una particularidad, pues, ¿no? Ah, ya sé quién es Nelson Net, tú estoy bien. Qué chaturri, ¿no? Nelson Net es particularmente pequeño. Entonces, ¿es mala leche musicalizar a Hillebrand con Nelson Net? Sí, sí lo es. Sí, pero es arte también. Es arte también, es arte, es arte, es arte, es arte. Es mala leche y es arte, todo al mismo tiempo, sí. A ver, a ver, sigamos viendo a Checha Hillebrand. Se fue conducida hasta una casa muy privada en Chaclacayo, donde se celebró el matrimonio civil ante un grupo reducido de amigos y familiares. Ella va muy sonriente en el carro, ¿no? Como toda novia. Camino al cadalso. Sensativa por momentos, ¿no? Y hasta que llegaron hasta esta casa muy, muy discreta, totalmente protegida. Se arriesgó que Magali no tenía drones. Donde se casaron. César Net. Checha Hillebrand se ha vuelto a casar a sus sesenta y tantos años, sesenta y ocho, dicen algunos, sesenta y cuatro otros, ¿no? Ok, eso es, tío, eso es. César Hillebrand se casó. ¿Cómo íbamos aquí, ah? ¿Cómo íbamos a la voz de Checha? Estamos hablando del amor, de las relaciones, del cariño. No, de que hablamos si el Checha, bueno, y nos demostró que el Checha sí tiene sentimientos. Sí, 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 sí. Y acá, bueno, en teoría acá hay detalles del matrimonio también en Canal 5, ¿no? A ver, gente, veamos. ¿Tú que lo conoces, has trabajado con César Hillebrand? He trabajado con él, yo además le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto a un maestro del periodismo, César Hillebrand. Y sí, si no me equivoco, es la tercera vez que se une en matrimonio. Ah, era tercer matrimonio del chato. A la tercera va la vencida. ¿Vencida, dices? Ah, ya, ok, ok, ok. Con una guapísima mujer, Rebeca Diz. Vamos a ver los detalles de esta boda que de verdad ha sido la boda de leño, dicen muchos. La boda de leño. ¿Qué apasiona, qué asubruga a César Hillebrand? Los animales, los libros y mi mujer. Le valió un perrito, un libro, que a su flaca, ya está. Yo no uso el plural, no uso el plural, como ustedes se habrán dado cuenta. Solo en los dos primeros términos, los hermanos, los libros y mi mujer. Estoy amenazado, además. Fue el augurio de un compromiso anunciado. El corazón de este inquisidor periodista. Tengo que ponerle pausa a esa canción, de todas maneras tiene copyright. Conquistado por la inteligencia, belleza y frescura de una española de 38 años. Qué gracioso se ve la sonrisa de Hillebrand en esta foto. Difícil de encontrar, difícil de encontrar, ¿no? Hillebrand sorriendo, ¿no? Pero auténticamente, ¿no? No sarcásticamente. Claro, no sonriendo como cuando atrapa a Ollantumala con el reloj de 1.200 dólares. Al cual, no como haciéndole bromas. No como haciéndole bromas de Alan García y el baño, ¿no? No es a risa, no es a risa. De Becadiz, quien el pasado sábado le dio el sí en los jardines de una casona en Chaclacayo para convertirse en la señora de Hildebrandt. Y estas son las fotografías del matrimonio civil que el Panamericano le muestra en exclusiva. Tío, ahí está, men. Uf. No creo que hubiera sido un tonazo. No lo veo igual a qué tal tonazo, pero feeling. Feeling. Sí, no. O sea, habrán escuchado música clásica, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Que retratan toda la emoción y felicidad que ambos vivieron ese día. O sea, en ese matrimonio no se bailó Latin Pop, ¿no? O sea, no. No, no. En ese matrimonio no salió la charanga banera. No salió los trece, los cuatro de Cuba. No, no, no hubo nada. Latin Pop, güey. No pusieron Dani Uveda. No pusieron Dani Uveda, dice. Ven que este se va a morir. Ay, Gilderán César, vamos, vamos. No, yo no bailo eso. Ah, no, pero fácil pusieron Andy Lucas, pues, ¿no? Como es española. A veces la viro y lloro y lloro, porque pudo y no fue al final. La hora loca era con cabeza de Gilderán de Alan, ¿no? Bailando así, ¿no? No, haciendo un flash mob de thriller, ¿no? Claro, claro, claro. Uy, Gilderán habrá bailado el baile del chino en su matrimonio. No, no creo, yo tampoco creo, padre. No, no creo que lo lleguen a grabar y se acabó su carrera, bro. El porro del dano. No pusieron guachiturros, ¿no? Tírate, eh, tírate un paso. ¿De qué era 2012? ¿No? Era full armonía 10, ¿no? Full por ahí. Carlem Shea, Carlem Shea pudieron haber hecho, quizás, ¿no? Carlem Shea, Marama. Con los fotorristas. No salió un Pikachu bailando euforia. No, 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 no creo. No pusieron David Guetta. Con los terroristas. El Carlem Shea. Uy, qué chévere el Carlem Shea. ¿Alguna Style, ya, pues? Gamnam Style, Eloy, sí, 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 sí. ¿Qué tal es el pelo oficial? Con un vestido vaporoso, corte princesa y una larga cola que empezaba sobre sus hombros, Rebeca Diz apareció del brazo de su padre, antecedida por su hija, quien canastilla de pétalos en mano, lucía un alegre atuendo en rosa y lila. Esa redacción, ¿no? Increíble, increíble. A la costumbre, el padre de la novia entregó a Rebeca con su famoso yerno. Y aquí, la foto oficial. Entre el padre de la novia y Gildebrandt no hay mucha diferencia, ¿no? A promoción, dices que son. Promoción. Son promo. Puede ser que sean promo, la firme. Puede ser que sean promo. ¿Quién pensaría que César Gildebrandt, de 63 años, quien una vez se autodefinió como un cazador genital? ¡Ah! ¡Qué wey nombre, gente! Apunten ya para nombre de banda. Cazador genital. Apunten. Saca tu libreta. Hay dinero ahí. Esa no por no la vi, men. Esa no por no la vi. Eh, eh, me... Me he quedado... Cazador genital, soy en usura, bro. Me he quedado abandonadado con ese término. Cazador genital. Tienes ópera prima, hermano. Ahí está. Ya tiene lo más difícil, el nombre. Ya, lo demás ya tienes que escribir a partir de esa premisa. Cazador genital. Cazador genital, brother. Qué crack, weón. Qué buenas palabras, weón. Uf, papi. Oye, a ver, comparte tu correo para mandarte esa información. Cazadorgenital.com Papi, acá dice el nuevo nick para el F4D. Un nick para el F4D. Opa, acá te da esa. Cazador genital. Cazador genital. Que no vas a... No vas a tener que ponerle números ni idioma bajo así. Ahí lo vas a poner, tú lo tucas. Genital. Ahí está. Vale, tío. Aprende brazers. Así se llama un... ¿No? Un... Un... Una película. Así se titula una película. Aprende brazers. Se equivocó de carrera, dice César Hilderman. Tenía que ser director, no, por... Esa pluma, incluso para estos límites, es fina. Esa pluma. Terminaría atrapado en las redes del enamoramiento y felizmente casado. Si había que musicalizar el matrimonio de Hilderman, había que musicalizarlo de esa manera, ¿no? Con las bodas de Fígaro. Genital Buster. Genital Buster. Genital Buster.